Vive la vida, la 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 la, que nada te detiene, vive la vida. Como novio, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. El cantautor mexicano Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo, falleció ayer lunes a causa de la COVID-19. Con 85 años dejó este mundo. La semana pasada, tras dar positivo al coronavirus, fue hospitalizado presentando tos y baja oxigenación. Seis días después, fue intubado para recibir soporte de ventilación mecánica. El amor se puso de luto con la partida del cantautor mexicano. Más de 400 canciones escribió el gran artista. Sus letras han sido cantadas por generaciones a lo largo de siete décadas de trayectoria musical. Su última visita a Paraguay fue en junio del 2019. Hoy, Vive la vida, te recuerda algunas canciones de Armando Manzanero que han dejado huella en muchos a lo largo de los años. No sé tú, una de las baladas románticas más importantes de Manzanero. Su letra y música fue internacionalizada por Luis Miguel. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Pero también tuvo otros intérpretes como la estadounidense Vicky Carr. Somos novios. Este tema fue uno de los más grandes éxitos interpretado no solo por el propio Manzanero, sino por artistas como Luis Miguel, Cristina Aguilera y Andrea Bocelli. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Incluso Elvis Presley grabó su propia versión, It's Impossible, en la década de 1970. Adoro, un tema conocido en la música de habla hispana con cantantes como Juan Gabriel, Chabela Vargas y una exitosa versión de la banda Bronco. La voz, la oprima y tus sonríes, mi amor, cantabas y me ríes. La voz, la silla de tus manos, tus besos pilotas, los adoro, pídeme y comunice. Te extraño, como se extraña las noches sin estrellas. Te extraño. Con su muy particular timbre y entonación, Manzanero cantaba al piano, te extraño, con tal sentimiento que se convirtió en un clásico. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla. Luego, vinieron versiones muy populares de José José, Ricardo Montaner y Diego el Sigala. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. Esta canción contiene una de las letras más memorables de Manzanero. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de emociones. Juan Gabriel, Andrés Calamaro o Alejandro Fernández están entre los cantantes que interpretaron esta balada. Esta tarde vio llover. Esta tarde vio llover. Es uno de los clásicos más antiguos de Manzanero. Una canción que pasó por la voz del trío Los Panchos, así como por Roberto Carlos y presuntos implicados. Esta tarde vio llover. El estadounidense Tony Bennett grabó una adaptación, Yesterday I Heard the Rain. Manzanero deja atrás de sí un legado inolvidable en la historia de la música en español. Un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos. Yo no sé cuánto me quieres, tú me extrañas. Vive la vida, que nada te detenga. Vive la vida.